Dos cosas increíbles en reserva, Vélez, San Lorenzo y Liniers, penal para el ciclón, empieza el problema. Toma la voz, dámela a mí, discuten y pelean. Chávez el número 7 y Acosta el número 10, que lo pateo yo, que dejá, que soltá, que me lo hicieron a mí, que me lo dijeron a mí. No, correte, hasta que viene un compañero, lo saca, Acosta, y le dice dejá, dejá, dejá de que, patee, que se saque el gusto. Sí, el gusto es amargo porque el penal lo tapa el arquero.